hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos etapa 11 del giro italia 2013 tarvisio bajón 184 con 5 kilómetros la última etapa de este trío de tápitas rompedoras a ver cómo está esta gente mirada ni moreno va bien el tío está recuperando un excelente está subiendo en la forma buenas buenas sensaciones con dani moreno y estos dos aguantan para que no recuperan también a ver qué pasa bueno pues allá vamos hay dani moreno en el 1 el juan jose como el 2 y el 3 y salir el 4 mucho ruca nuestro hombre en los botellines 5 y chaste y siempre sale ahí a revista el tío con tayón con yo voy a meter un ataque porque voy a intentar pillar esos puntos del sprint dejadnos claro joder pasa que no deis relevo que tío sólo tengo que tirar yo ¿no? venga tira tú también que yo no entiendo que obsesión por no dejarnos escapar ¿no? ¿sabes? ni que fuera aquí alguno a ganar ahora si no a este si le dejáis ahora ya no tiráis vamos John que te va chocando con todo el mundo tío con todo el mundo te va chocando tío vamos John venga que pillamos unos puntitos yo creo eh corre corre vamos vamos que pillas unos puntitos claro que sí claro que sí claro que sí si esta es ya que grande eres tío mira pues ahora quedate aquí ya chupada puede decir ya mira pues unos puntitos que nos hemos llevado y con un poco de suerte en el siguiente sprint nos llevamos al 2 tanto venga a ver si pillamos aquí otros puntitos venga a ver si pillamos aquí otros puntitos venga a ver si pillamos aquí otros puntitos vamos John que lo mismo no te lo disputa nadie claro claro tu tira si vemos que nadie es printa pues seguimos así venga que te va a salvar otros tantos puntitos ahí defendiendo tu mayor rojo claro que sí vale que grande eres tío joven macho espectacular espectacular enorme enorme John a ver unos bidoncitos vamos esos bidoncitos mira le más 5 Izaguirre eh el tío es que es espectacular espectacular Izaguirre tío mira Spilak 17 kilómetros nos quedan de puertos ¿sabes? casi nada ahora mismo 4 con 1 el nivel bueno tampoco es que sea muy duro eh bueno aquí mi gente va bien a ver las sensaciones joder Dani Moreno menos 1 tío siempre están menos Dani Moreno que yo no lo entiendo venga venga ahí 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 poquito para arriba poquito para arriba no te me quedes haciendo tonto mira Johnny Izaguirre el tío que bestia eh y ahora metido en la fuga del día y espérate que este yo con este ya encima estaba 5 me espero cualquier cosa yo con este me espero cualquier cosa ya venga vamos a darle que esto está muy tranquilito venga el último kilómetro y medio 10 minutos con el pelotón un poquito para arriba que queremos llevarnos también los puntitos de la montaña no 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 te flipes joder dominador total eh si señor si señor John me estoy jodido ahora le cogeremos el descenso digo yo espero vamos tenemos ventajas a eh a ver a ver que estos están yendo muy rápido que te despolgas tú hombre vamos a ver John que haces tronco tira para delante a ver a ver joder eh enganchate bien tío a ver joder a ver a ver esto que todavía queda aquí subidita ya está poniendo un poquito más de de ritmo la gente de la Astana ¿no? para Nibali digo yo al principio de la etapa no dejaban a nadie que se escaparan los mamones un asco que estaban tirando eh bien aquí mi equipo y bueno este hombre es que yo que se se me acaban los calificativos con él eh no sé es un prodigio de la naturaleza jejeje que tío macho espectacular de verdad impresionante impresionante es que ahora mismo es Maglia Rosa el jodido eh jejeje yo es que lo tiro con este hombre venga ahí vamos 28 a meta 8 minutos eh con el pelotón yo no digo nada 8 minutos con el pelotón y aquí el hombre más peligroso yo creo que es Spillac bueno Petachi jodido que cabrón bueno pero es cuesta arriba claro el final es en alto no creo ahí que pueda Chico Alta enojar al jodido Riblón y Spillac estos son los dos rivales grandes que tenemos aquí para esta llegada si conseguimos llegar con los escapados que yo creo que sí 7 minutos difícil que nos remonte que nos recorten tanto eh no se lo piensa y lanza un ataque oiga la hostia que está atacando aquí todo tío vamos 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 para arriba vamos para arriba vamos chavales no durmáis joder que cabrones mira mal que le ha dicho este hombre venga 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 joder macho de verdad venga venga hay que cogerles eh cuesta abajo venga vamos para arriba caro Vale, que tengo esto Vamos, vamos, tira para arriba Es pila que está atacando jodido todo el rato Venga, venga, tira, tira, John Venga, vale, tienes que hacer un poco de esfuerzo Venga, vamos, vamos, que les cogemos Gran trabajo está haciendo ahí, Samuel Venga, venga, sigue, sigue, sigue Vamos, John, vamos Venga, venga, pero vas bien, vas bien, eh Vas bien, vamos, John Sigue, sigue, sigue Estos están desgastándose mucho Aquí, aguanta aquí Están atacando todo el rato Yo creo que nosotros vamos a llegar más fuerte que ellos Como sigan así A ver, venga, que tenga tiempo a tomarte el último A ver, a ver, venga, que ya les tenemos aquí Venga, grande, grande, chavales, grande Sí, señor, sí, señor Señor, muy bien, muy bien Vale, 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 venga, controladito Sí, señor, sí, señor Hay un momento de tensión ahí Pero no, venga, nos podemos centrar con este hombre ahora Vamos, John, eh, que te veo fuerte Vamos, que puede ser la cuarta Venga, vamos a demostrar quién manda aquí Venga, un pequeñito aceleroncillo ahí Si tampoco mucho Es que es pila que está fuerte, jodido Pero está aguantando todas Venga, venga A ver, a ver Fíjate estos como han recortado, eh Aquí hay que subir a nuestros ritmos, ¿sabes? Claro Vamos, John, vamos Aquí somos tres Miquel Landa, el tío que está fuerte, jodido Vamos, que es pila que está cediendo Vamos, chaval, vamos Vamos, que es pila que está cediendo Y Miquel también La saca de punto Espectacular Bueno, 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 bueno Vamos, vamos, John Izaguirre Bueno, 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 bueno Este tío Fua Espectacular, espectacular Como les ha sacado de punto Vamos, vamos, para arriba Joder Es... Tronco Te vas a convertir en leyenda al final, eh Impresionante, John Izaguirre Vamos, vamos Un poquito más fuerte Que luego os quedáis, si no Venga, venga Que aquí no queda nada Venga, vamos, chavales Joder, que rápido van estos Vamos, vamos Vamos, que se me va A ver, a ver Vamos, John Joder, espectacular John, vamos Vamos, chaval Vamos, el último esfuerzo Vamos, vamos El último esfuerzo Espectacular, John Izaguirre Sin palabras Sin más O sea Histórico Cuarta victoria de John Izaguirre Sí, señor Increíble Increíble Exhibición espectacular De John Izaguirre Guau, guau, guau Qué grande el tío Qué pena Que no podamos disfrutarla más Porque hay que estar atentos De estos Guau, guau, guau Increíble Sí, señor John, sí, señor Joder Qué bestia Ah, qué pena Aquí nos van a picar Vincenzo Jodido Bueno, pero es que no puedo estar ahí a todo, tío Qué grande Qué grande eres, John Guau Increíble Es que el tío está haciendo un giro Memorable, eh Memorable Es que ya llegó desde el principio bien de fuerte Y es que está haciendo algo Madre mía Estoy enamorado de John Izaguirre Jejeje Mírale, mírale Aquí ha sido cuando ha despegado el tío Fua, qué venuda Es que si visión de nuevo Yo es que me quedo loco Cómo les ha sacado de punto Es que ha sido Fua Alanda Y Spilak Que le estaban aguantando ahí Pero que, que va, que va Que este ha dicho así Venga Seguidme si podéis Dios mío Cómo ha llegado este hombre al giro Y que si visión está dando Cuarta victoria, eh Y metiéndoles un tiempo Espérate Que este es el que me va a hacer el top ten al final Madre mía Cómo está John Es que ya estoy alucinando Madre mía Qué grande eres, chaval Qué grande eres, tío Ahora hay que cambiarle el nombre al equipo por el tuyo, eh Porque a este ritmo Yo es que Se me Que no, no, no Se me Me quedé sin palabras Que es exactamente lo que me pasa ¿Qué puedo decir ante una exhibición igual Como esta? Mira el tío Que va a cuarto Madre mía Madre mía La pena es que cuando ya no le dejan saltar No puede coger ventaja desde atrás Qué grande eres, John Enorme Dale, si se pone hasta el de la montaña Joder, tío Te estás consagrando, eh Si no parecías un zombi ya me casaba contigo 26 segunditos estamos Estamos ahí acercándonos, eh A esta gente Bueno, pues hasta aquí La etapa de hoy Pues nada Otra exhibición de John Izaguirre Cuarta victoria del Giro Italia Está haciendo un Giro memorable Vamos, eh El tío está cumpliendo Por él, por todos sus compañeros Y por el primero Espero que A los demás puedan acompañarle A ver si llegan a ese pico de forma en el que ha llegado él Lo que pasa es que no creo Porque es que este tío está al máximo de su nivel Además todavía Es que yo no sé Ahí se va a estar topando A ver si luego me lo suspenden Bueno, chicos Gracias por verlo como siempre Os espero en el siguiente vídeo Etapa 12 ya Y ahí estamos Luchando, luchando Saludos A cuidarse, eh